Patiguita Cuanto más te estoy queriendo Un domingo de mayo me enamoré Que me dieron tus labios prendas doradas Que te adoré Ay, cha, cha, cha Hasta que muera De esos hábitos negros Frenta donada su prisionera Ay, cha, cha Una noche de luna Síguete de cuando me vi en tus ojos Frenta donada de mi cara Ay, cha, cha, cha Hasta que muera De esos hábitos negros Frenta donada su prisionera Ay, cha, cha, cha Los ojos de skin yo quiero De amores me están matando Y cuando no me miran Prenda dorada Ya están llorando Ay, cha, cha, cha Hasta que muera De esos hábitos negros Frenta donada Soy prisionera Ay, cha, cha Ay, cha, cha Gracias por ver el video